Muy rápidamente a Daniel Chamorro, porque nos tenemos que ir a la pausa. En una OPEP dirigida por un Kuwaití, que también ha admitido, de hecho, la victoria supuestamente venezolana, y ante un mercado bursátil que este lunes pasado tuvo una de las mayores caídas del último dos años, vamos a decir, y se dice que una de las causas ha sido un temor de posible recesión de los Estados Unidos, aunque no sé por qué, porque el mercado de recursos humanos está en alza, y no veo realmente cuál es este temor, pero cuál es el panorama, muy brevemente, ahí en esas dos. Yo coincido con mi colega diplomático de carrera también, aunque él en activo y yo retirado, en que tenemos que ir de nuevo a las grandes instituciones, tenemos que intentar modificar esas Naciones Unidas totalmente inoperantes, injustas y absolutamente feudales. Un consejo de seguridad donde tienen voto cinco señores, porque algunos de ellos, que no todos los que están ahí ganaron la guerra, porque algunos de ellos no solo ganaron la guerra, se entregó a los dos días para empezar. Entonces, volver a reconstruir Naciones Unidas, reconstruir Bretton Woods, reconstruir las grandes organizaciones económicas internacionales, y crear un mundo razonable, justo, humano y donde podamos vivir todos, sin crearnos enemigos artificiales, como indicaba mi colega. No hay que crearse enemigos artificiales. Entonces, realmente, los chinos son lo que son, los indios son los que son, Europa es la que es, Iberoamérica es la que es, y lo que tenemos que hacer es intentar coordinar eso de una manera razonable y vivible, y no permitir que conflictos de un pequeño analfabeto en Venezuela, de unos locos dementes en el Oriente Medio, enfrentados por otros que intentan hacer lo que ellos les hicieron a otros, pero más indefensos. Y el tema de Ucrania, que ha sido un error de Europa, como muy bien indicaba mi colega, el haber permitido que Europa se quedara sin ese, sobre todo Alemania, se quedara sin ese gas barato, que era una parte del decrecimiento de Alemania, desde que quien fuera, quizás los americanos, rompieran el oleoducto, exactamente, Alemania ya no ha levantado cabeza, porque es que toda la industria alemana es muy intensiva en energía, no es intensiva en mano de oro, es intensiva en energía, y esa energía era lo que le mantenía a flote, ahora llevamos ya dos años con crecimientos negativos, y el que se prevé es el menos 0,2%, y esto arrastra toda Europa. Esto arrastra toda Europa de alguna manera, excepto quizás, curiosamente, España e Italia, que España está creciendo, es la que más está creciendo de toda la Unión Europea, y algún otro país del sur, Italia y demás, que van defendiéndose, pero claro, esa situación a lo largo no es sostenible, hay que resolverlo.